Hola a todos, soy Rey, estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2018, estamos en MyClub, como ven arriba, llevo la bandera de Japón, porque para jugar todos los desafíos que tenemos aquí, desafíos en línea de esta semana, tenemos que llevar una selección. Bueno, esto no lo sabía, me lo dijo Apocapo el otro día, tenemos que llevar una selección, bueno eso ya lo sabrán, tenemos creo que 10 desafíos o 9 desafíos en línea, hay uno que solo puedes jugar con un equipo de como máximo 1900 de calidad, la verdad es que es una locura. Konami, ojalá esto se repita todos los jueves, esto es la vida o parte de la vida que le pedimos a MyClub, un montón de desafíos, hay cositas que mejorar, porque por ejemplo en los desafíos solo deberían dejar entrar a la gente que cumple los requisitos, igual que con el equipo de 1900 de calidad, deberían dejar entrar solo en los desafíos de Argentina, Brasil, a quien tenga como mínimo X jugadores. Por ejemplo, para llevarte el bonus tienes que tener 11 jugadores, pero para jugarlo deberían pedirte como mínimo 5 o 6 jugadores para que te dejen jugarlo, porque si no tú te enfrentas con un equipo más flojito, a gente con equipo top, y bueno, la cosa cambia, la cosa ya no es lo mismo. Pero en fin, tengo 180.000, así que nada, vamos con los belgas a ver qué sale para reforzar terriblemente mi equipo y probar al chetado de Lukaku, para probar a Hazard, también que no lo he probado esta temporada, para meter a Niangolán en mi equipo junto con Kanté en el medio del campo, y también para cambiar de arquero y meter a Courtois, ¿no? La verdad es que esta es la gran oportunidad de terminar, de reforzar tu equipo si aún eres de los locos y enfermos que seguimos jugando a Pro Evolution Soccer y en especial a MyClub. Vámonos, vámonos con la primera bolita, nada, plateada, nada, lo pasamos rápido, Origi, perfecto. Nada, aquí lo importante, yo vengo a jugar, tengo para 18 jugadores, si me tocan las 18 platas, que no creo que tenga tanta mala suerte, ya iré más motivado, porque lo que me queda serán 16 jugadores que solo mínimo pueden ser oro. Así que bueno, si me tocan las platas, pues ya solo me quedarán los oros y las bolas negras. Vamos con el segundo, vamos con el segundo, perfecto, primera bolita, primera bolita, ojo, bolita dorada, botitas Nike, ojo el pelocho, ojo el pelocho, se viene peluquita belga, Marwan, Felaini, no sé cómo este tipo sigue jugando en el United, sinceramente para mí no tiene un nivel tanto para un equipo de primer nivel mundial como el United, pero mira, ahí sigue el United, de la mano de Mourinho y nada, se vino. Bueno, se me olvidó meter a Origi, luego lo meto, se me olvidó meterlo, lo metemos por aquí a peluquita belga, le hice la plantilla y no sé ni para qué. Bueno, vámonos con la tercera pelotita, a ver quién es lo que se viene. Vamos a darle rapidito, porque sinceramente sabemos que vamos a reventar a este representante, si me haces un buff, uff, nada. Nos vamos rápido, ¿quién se viene? Batshuayi. Terrible peinado de Batshuayi, eh. Ex del, ex del Chelsea, creo recordar. Actualmente es jugador del Dortmund. Michi Batshuayi. Cuarta pelotita, cuarta pelotita, uff. La verdad es que ya me va a quedar como mínimo una pelota plateada, y yo sé seguro que tengo, que me puede tocar una bolita de gra en este, en esta tirada, e ir probándola. Ojo, Chadli, perfecto. Se vino, extremo izquierdo, belga, del West Bromwich. Lo añadimos a plantilla, lo ponemos por la izquierda. Perfecto. Además, este equipo, este equipo que juntaré aquí, me servirá al mismo tiempo para farmear, para gastar los 10 contratos a los jugadores y sacar de ahí GPs para abrir lo que me queda. Aún puedo sacar unos 80.000, 90.000 de los desafíos, junto con el desafío con la com. Así que bueno, prácticamente... ¡Ojo, Bug! ¡Ojo, Bug! Prácticamente, este representante estaría hecho, eh. Salvo algún desastre. ¡Ojo, Bug! ¿Qué se vino? ¡Ojo, Bug! ¿Quién será? Lukaku, Mertens, Courtois... Courtois... Es Hazard. ¡No, es De Bruyne! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ende Bruyne no contaba con él, eh! No contaba con De Bruyne. Media punta, belga, del City. ¡Uf! No contaba con De Bruyne, la verdad, se me había olvidado. Lo metemos por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si viene Courtois también. ¡Uuuh! Terrible. Tres bolas negras seguidas. ¡Cucurru, cucurru! Este puede ser Hazard. Este puede ser Hazard. O Neangolán. ¡Es Neangolán terrible! ¡Uuuh! También no he contemplado la posibilidad de que quizás no me toque juntar más GPs. Porque como se venga Lukaku y Hazard, yo no farmeo más. Yo me lo guardo todo porque tampoco me haría falta Courtois... Tampoco me haría falta Courtois ni Mertens. Pero, en fin. Se vino Neangolán terrible al equipo. ¡Uuuh! ¡Ay, mi madre! Neangolán. Ya van dos bolitas negras. ¡Se puede! ¡Vamos, rápido, rápido! Aquí no hay que trabarse otra más. No me lo creo. Esta vez sí que Hazard. Esta vez sí. O Mertens. ¡Es Hazard! ¡Es Hazard! ¡Es Hazard! No te creo como se venga Lukaku terrible. Ojo Hazard que se viene para el equipo. No muestro sus estadísticas porque, señores, ya todos conocemos a Eden Hazard. Igual que el de Bruin. Igual que Lukaku. Ya sabemos cómo fue la temporada con estos jugadores. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Como se venga Lukaku por aquí en las once bolitas que me quedan. Me parece que no me gasto nada, ¿eh? Me parece nada. Bueno. Se pone una bolita plateada. Medio centro defensivo. Perfecto. Ojo. Tres bolitas negras, ¿eh? No me lo esperaba, la verdad. Yo iba... Yo sabía que me podía tocar alguna bolita negra. Y todo lo demás sería balones dorados o balones plateados. Pero no esperaba la posibilidad de que me pueda venir tres bolitas negras y encima seguidas. ¡Ojo que se puede venir una más! ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Lukaku, papá! ¡Lukaku, botitas adidas! ¡Es Lukaku! ¡Es Lukaku! ¡Es Lukaku! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! No me lo esperaba para nada. No me esperaba para nada esta chetada, esta chetada de Valopening. Increíble, ¿eh? Y ya van cuatro. Una más. Una más y nos sacamos a Courtois. Y se acaba el farmeo, ¿eh? Y se acaba el farmeo y me lo gasto lo demás en intentar sacar otros... En intentar sacar otros jugadores de otros agentes. Pero, en fin. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Vámonos! 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 Vale. No es arquero. Empezamos por ahí. Es Kompany. Vincent Kompany. No recuerdo a quién le tocó este. A Apo Capo o a Pericao. No recuerdo a quién le tocó. Que era en un representante donde el porcentaje de bola negra era muy bajito. Y le tocó una bola negra y era Kompany. O sea, le dio al palo, ¿no? En fin. ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Nada! Listén. Extremo izquierdo. Courtois o Mertens. El que sea. Y mira que tengo a Handanovic de arquero. Si me sale Mertens, perfecto. Porque creo que Courtois no tenía saque bueno. Saque picado. Así que, pero bueno. Si me toca Courtois, pues tampoco pasa nada. Oco. Nada. Bolita plateada. De Ford. Perfecto. Es que no sé ni qué decir porque es que es increíble. O sea, cuatro jugadores top. Vamos. ¿Quién es este? Ojo, Venteke. Ojo, se podría probar una delantera Venteke-Lukaku, ¿eh? Sería interesante una delantera Venteke-Lukaku en el juego, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Y empapé en el banquillo esperando para salir y comerse a los defensas cansados en la segunda parte. Es que esto es una locura, señores. Este representante es acojonante. Ojo, se puede venir. ¡Buch! No. Yo la verdad es que no le había echado el ojo. No le había echado el ojo a este representante. Yo vi los representantes y digo, vale, la mayoría tienen más de 60 jugadores, que serían 600.000 necesarios para reventarlo. Y no me veía capacitado para reunir 600.000. Pero el otro día, hablando con Apo, con Pericao, con Thor, la verdad es que Apo me dijo, no, el representante de Bélgica es el que hay que reventar porque tiene 39 bolitas solo. Y nada, ¿no? Yo tenía 100.000 y junté 80.000. Ahora ya no me queda nada, pero viendo, visto lo visto, si me queda Courtois y Mertens, me pensaré muchísimo si reventarlo o no. Ya veremos, ya veremos. Pero lo que yo quería, Hazard y Lukaku, ya está, el reto está conseguido. O sea, el reto está conseguido y espérate que aún se puede venir otra. No hay bug, ¿no? No hay bug. Increíble. ¡Ojo Courtois! ¡Ojo Courtois! Esto no puede ser. Esto no puede... El mejor ball opening. El mejor ball opening de la temporada llega casi al final. 88 de media. Tibu Courtois se viene al equipo. Esto es sencillamente increíble. ¡Ojo Courtois que se vino al equipo! Vamos a darle porque básicamente mi idea era gastar los 180.000. Pero como se venga, como se venga Mertens, se acaba el ball opening, ¿eh? Como se venga Mertens, se acaba por aquí el ball opening. Nada. Bolita dorada y se vino Bertongen. Penúltima tiradita. Sencillamente terrible y brutal. El mejor ball opening. Creo que es que es el mejor en proporción de bolas negras a lo que me he gastado. Que han sido creo que 6 bolas negras o 5 bolas negras tremendas. Con tan solo 180.000 gps que me voy a gastar, ¿eh? O sea, terrible. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! No, se quedó en medio. Yanusay. ¡Ojo! El ex del United, que ahora está en la real. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se puede venir la última. Se puede venir la última que puede ser bolita negra. Puede ser bolita negra y ya no vuelvo a gastar más en el representante de Bélgica. Esto es una locura. Vamos a darle por aquí, vamos a darle por aquí, vamos a darle por aquí. ¡Es el bug! ¡No! En fin. Botitas Nike. Bolita dorada. Es Carrasco. Se nos quedó por salir Mertens, pero la verdad, una auténtica locura, una auténtica locura de ball opening, señores. Increíble. Si no se dieron cuenta, si tienen por ahí gps, si les falta, yo que sé, si quieren para Lukaku o Hazard y tienen por ahí, yo que sé, 200.000 o 250.000, échenlo. Échenle suerte porque ya vieron. O sea, a mí me quedan dos bolitas negras por salir, que son Mertens y Alderweiler, pero me ha tocado con Pani, De Bruyne, Nianguelan, Lukaku, Courtois y Hazard. O sea, seis de los mejores jugadores de este representante belga. O sea, seis. Habiéndome gastado 180.000. Una locura de ball opening, señores. Revientan el botón de like, déjame en los comentarios. Un abrazo a la gente de México por el terrible partidazo que se hicieron. Los islandeses también se hicieron un partidazo terrible. El bicho, increíble. Así que sin más, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.